hola qué tal bienvenidos a un nuevo apertura de sobres de dragon ball seal los seals son como unos sticks de japon vale son hechos de la marca ensky vale vamos a hacer una apertura de tres sobres vale vamos al primero pero tenemos allá misha para vivir y de habrá tenemos a los que evito en los calles tenemos algo y tenemos al drag y error a largo y error vamos con el siguiente sobre tenemos a majin bu tenemos a song go an otro bu tenemos a son goku y tenemos a kit bu y este es el último pero esto es que es roi y y y y y y y tenemos aquí los tres super saiyans, Goku, Vegeta y Gohan, otro Bu, aquí la batalla entre Goku y Vegeta, como veis son escenas del Kai, y nada, esto ha sido la apertura de tres sobres de Dragon Ball Shield, vale, esta es su caja, simulatorei, que siempre certifica que es auténtico, vale, pues nada, nos vemos en los siguientes, un saludo, hasta luego.